y una pregunta yo llegué tarde del tema con respecto al código procesal penal, no te lo tocaron ese tema en el tema de abogados ahora o lo inserta usted después de la pausa que vamos a hacer no, no, no no hay tiempo para pausa vamos a darle vemos en la paleta pública mucho con respecto a ese caso del código procesal penal, con respecto a la parte que se maneja de las mujeres, ¿verdad? vemos el diputado sedeño el sedeño, sí ese tipo, para mí ¿cómo se le podría llamar a ese tipo? se le fue a los frenos no, él él yo creo que se quiso montar en la ola, quiso decir algo porque lo vemos en varias plataformas lo vemos en otra plataforma que le dijo, y yo estoy aquí ¿ustedes saben por qué estoy aquí? entonces eso quiere decir que él se quiso montar en la ola que se montó el diputado de Santo Domingo cuando dijo al mago es vivo y con cuarto una frase esa que quiso usar es para montarse en la ola pero yo como un buen pensamiento que yo me he centrado a hablar y a ver ese ese cosa ese proyecto que están por reformar que dice que si tú te quitas el condón que están disfetados que están disfetados o sea puede traerte problemas con la justicia puede problemas con la justicia pero entonces si yo me caso con mi mujer y tengo 13 años con mi mujer viviendo y la mujer mía yo tengo que pedirle permiso llamar al abogado para hacer el amor con la mujer mía espérese tengo que llamar abogado firme un papel notarial ahí y pon la mujer en consideración que vamos a hacer el amor hoy y que ella lo firme y yo lo firmo y así no me puede procesar eso creo yo ¿cómo tú vas a poner la justicia de relajo y meterla en la cama matrimonial de un hogar tú no puedes permitir eso yo creo que esa parte ustedes no se han llevado es profunda la parte que se viene queriendo vender es una burbuja muy harta ¿saben por qué? porque si recordamos semana atrás ¿cuál fue el titular? salud pública imparte charlas a jóvenes de la escuela que pueden querer del seso que yo quiera opción joven si usted es niña usted puede decidir lo que usted quiera hacer libre de verdillo libre de verdillo óigame óigame lo profundo número dos que tú eres muy analista tú no has analizado eso entonces ¿qué pasa? ahora recuérdate algo si tú te casas conmigo tú no tienes problema porque somos del mismo seso si una mujer se casa con otra mujer no tienes problema pero si una mujer y un hombre se casan se pueden someter a la justicia entonces ¿qué han querido vender? es un en marketing un marketing que hoy están haciendo han querido venir a introducir a la sociedad dominicana que el que mujer se puede casar con mujer y el que hombre se puede casar con hombre véanlo y analicen de esa manera quieren traer la cosa que está en Estados Unidos de que sea aceptable una mujer y una mujer y eso ese bandidaje si ustedes se ponen a pensar bien con ese tema del código procesal penal que quieren formar la nueva parte del código procesal penal ellos lo que andan buscando es cómo reformar porque si una mujer se casa no hay problema y un hombre y un hombre se casa no hay problema pues se casa una mujer y un hombre se puede someter entonces véanlo de esa manera óigame nadie ha hablado eso que yo me senté a maquinar y a pensar porque tú te pones a pensar hace días viene salud pública con eso hace días viene educación también con eso a partir de esa charla que charla de que ustedes le van a poner a los niños lo que no es si es así los hijos míos mañana están quitados de la escuela lamentablemente del caso a mis hijos no le van ustedes a llevar a decir lo que ellos no quieren ser entonces ustedes se lo van a meter como un chille míreme usted es niño pero si usted es niño usted puede ser hembra si usted quiere ser hembra lo que usted quiera eso no es así todavía esta sociedad no está preparada para eso lamentablemente sabiel mira hablando del diputado hay una parte que él dice si yo quiero tener relaciones con mi mujer verdad en el momento de intimidad número 2 y mi mujer no quiere él dice que va a querer porque esa es su mujer o sea su mujer tiene que querer yo no estoy de acuerdo con él en esa parte pero tampoco estoy de acuerdo que una mujer el hombre la esté buscando en la noche y le diga no no y no como que no usted tiene que darme una explicación estás cansada te sientes mal ok número 2 en su caso si su mujer usted la va a buscar hoy y le dice no yo no quiero acuérdate la mujer acuérdese normal acuérdese normal no espérese espérate es que no tienes la explicación porque tú estás lo mismo que el diputado no 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 es que tú es mujer o sea por eso es que en la relación tiene que haber comunicación si usted se siente mal y yo como su esposo y yo te estoy buscando hoy usted tiene que decirme no mi amor mira me siento mal y ya tu niño lo va a entender pero tú sabes que eso es de muy mal gusto porque uno como hombre coño pero que pasó y que no y no y que no contamos y no ya usted tiene que decirme por qué no verdad porque yo no soy adivino pero y por qué usted puede decir que no yo no estoy de acuerdo en esa parte porque en la relación tiene que haber comunicación mi amor hoy no porque me siento mal y esto ah pues somos enemigos no yo te voy a atracar no y como así no somos enemigos no estamos viviendo no estamos viviendo en casas diferentes estamos conviviendo y si usted tiene una situación yo como su pareja tengo que saber entiende porque hay un hombre que son agresivos yo no soy agresivo con mi novia pero hay un hombre que dice como que yo como que no y eso y yo yo quiero y tú no quieres como así entonces hay que tiene que ponerle el punto el primer punto en la relación es la comunicación usted si usted no quiere con su marido hoy usted tiene que decirle mira mi amor me siento mal y esto yo creo que su esposo lo va a entender creo yo a verdad número dos que debe ser así recuerden que hace muchos años se tenía la creencia de que cuando la mujer se negaba era porque estaba siendo infiel y por eso lo trae al tema si nosotros nos vamos a ver desde ese punto de vista las declaraciones del diputado el diputado en gran parte tiene razón en otra tal vez no no porque debe haber un consentimiento mutuo en torno a la relación para poder intimar porque nadie a la mala al menos a la mala mi hermano funcionó número dos yo ni lo muelo muelo buche yo lo forzo si tú no quieres ya me voy ahí hay mujeres que le gusta la mala hay mujeres que le gusta que le den golpe hay hombres que le gusta que le den golpe entonces se pueden valer de eso para poder tener intimidad salvaje 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 en torno a lo que le atrae el código y los que están estudiando el código tienen que tener mucho cuidado en ese sentido yo estoy de acuerdo con la relación consentida de mutuo acuerdo claro que los dos tienen que romper su panty para poder para poder sentir sabemos hombres que nos sentimos así rompemos panty rompemos brasieles y yo quiero yo quiero y no es porque no quiera la mujer no es porque quiera golpearla no es porque quiera maltratarla verdad pero número dos que se aclare que no queremos no es con esto que estamos diciendo y que si su mujer lo quiere a la fuerza no no de ninguna manera para que se entienda lo que queremos si la intimidad consentida es lo mejor que debe existir estoy también disculpa estoy en desacuerdo contigo porque aparentemente tú mal interpretaste la información del diputado la mal interpretaste porque cuando tú me dices que no estás de acuerdo con las declaraciones que él dice inclusive para fue sometido a la comisión de ética y disciplinaria del partido revolucionario moderno también lo sacaron de la comisión evaluatoria de la comisión evaluatoria del proyecto del código provincial penal también lo sacaron de ahí él dice que eso es muestra de lo que es el asedio de lo que es el castigo que se le quiere dar como legislador y partidario del partido revolucionario moderno el asunto el hecho de sacarlo de ahí estoy de acuerdo cuando él dice que no es posible que tú y tu esposa tu pareja en este caso estén en la intimidad y si por un caso u otro yo me quito el preservativo o tú como mujer te lo quita tenga yo que llamar a la justicia para que te condenen a 10 años de prisión eso es una barbaridad eso como debe ser es una estupidez pero desde luego ven que se quitó el preservativo para que le metan 10 años ven acá prueba algo que de verdad no debe ser hasta yo me quedo a taparar de aquí hay que registrar revisar perdón esos artículos del código provincial penal para no para no cometer injusticias en ese sentido pero el código provincial penal tiene un punto también que es la el no el acoso ni el maltrato porque se está denominando en ese sentido que es concerniente a las a las libertades que deben tener los trabajadores ese es un punto muy también neuránico que deben chequearlo porque entonces ningún patrón ningún contratista ni ningún empresario va a contratar personas que tengan problemas en ese sentido me explico yo en mi casa hay una haitiana y a mí ya yo no quiero el servicio a la haitiana yo no la voy a poder despedir como no porque la haitiana va a decir que eso es racismo o que eso es maltrato o que eso es otra denominación como tiene y entonces y cuál va a ser la opción para tú despedir a una persona que tú no quieres ir ahí yo mismo no sé mi hermano es que oiganme eso es el tema eso es el tema vuelvo y repito eso es el tema es una nube que están tirando para que la gente se enfoque en eso número dos tú eres muy pensante son muchos ponte a pensar en la asociación de empresarios tiene 49 artículos que lo van a tener que reformar la mano es número dos ponte a pensar y analizar lo que te dije lo que quieren vender la agenda LGTB esa es la gente que están buscando esa es la gente que están buscando y a mí nadie me saca de eso están vendiendo una nube y yo no no es eso lo que están haciendo recuerde algo que siempre aquí en este país son expertos en eso te tiran una vaina yo me puse en la isa ahorita digo yo ven acá y que es lo que quieren vendernos que es lo que nos quieren vender como sociedad y como ciudadanos quieren meter el LGTB esa vaina la libertad te distraigo por aquí exactamente óyeme si no es así óyeme si es así no todavía hay esa óyeme si es así como digo yo si es así este programa es otro oye aquí aquí vuelve en este código procesal penal vuelve lo que es la iglesia o la palabra de Dios la biblia de las escuelas aquí ese asunto de la enseñanza en asunto de sexo con la juventud eso no va aquí la iglesia tiene un poder un poder grande el concordato le da a la iglesia un poder y la iglesia no se va a subyugar a nada de eso te lo digo hoy faltan 50 o más años para que la iglesia acepte un matrimonio aquí en República Dominicana de dos personas el papa viene como el que el papa hace cuando ve un un plumador de eso que vuela bueno señores ya se nos se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo y el martes no hizo seña para el jueves le pido todito tenemos que venir vemos otra jipeta más que se fue por uno de los hoyos que la acaban con privada anoche entonces esos hoyos lamentablemente van a tener que hacer darle alguna solución o la licencia no está andando bien o tanto el mundo está andando en la calle el GPS le está dando de que por ahí o tanto el mundo borracho y arrebatado en la calle pero tenemos que ver que es lo que está pasando muchas gracias por permanecer con nosotros en estas noticias reales gracias sabiel gracias eliezer por permitirme a mí estar aquí compartiendo con ustedes estos puntos tan interesantes tan importantes para la república dominicana gracias hasta el próximo jueves nos vemos ¡Gracias!